Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Trucos SS número 25. Habíamos dejado los trucos SS por una semana porque he estado desarrollando la versión 1.2 de The Grid que ya trae Flexbox. Si no la han visto, descarguenla y vean el taller que hicimos el sábado para ver más o menos qué de nuevo trae esta versión de The Grid. Pero ahora vamos a retomar con los trucos SS. En muchos trucos he usado los pseudoelementos Before y After. Y es cierto que mucha gente ya los conoce y ya los entiende, pero me parecía que había un vacío teórico ahí y que tenía que explicar igual qué cosas son estos pseudoelementos porque hay algunas personas que no los han visto antes y se quedan un poco confundidos. Entonces, este video es un poco más teórico que práctico. Igual vamos a hacer una práctica al final, pero vamos a empezar por la teoría. ¿Qué cosa es pseudo? La palabra pseudo en español, bueno, en inglés también significa algo así como falso, como supuesto, como que no es lo que dice ser. Por ejemplo, pseudo-doctor sería alguien que no es doctor, pero se hace pasar por un doctor, por ejemplo. Entonces, un pseudoelemento sería algo que no es un elemento, pero se hace pasar como tal. ¿Y qué cosas son los elementos? Los elementos son los componentes de un documento HTML, los componentes estructurales. Por ejemplo, un párrafo, un p, es un elemento. Un h1 es un elemento. Un a, enlace, es un elemento. Un li es un elemento. Un ul, que es el padre, también es un elemento, etc. Todos esos son elementos. Entonces, cuando hablamos de pseudoelementos, estamos hablando de elementos que no existen, pero podemos aparentar que existieran, podemos fingir que existen y nos da mucha, mucha, nos permite, mejor dicho, hacer trucos muy interesantes y hacer cosas muy interesantes con estos pseudoelementos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes, cuando no existían estos pseudoelementos, era muy común utilizar dips vacíos, o sea, elementos vacíos para poder hacer diseños interesantes. Pero ahora, con mi for y after, pues, no tenemos que usar dips vacíos. Simplemente, usándolos a ellos, ya podemos hacer diseños. Así que, vamos a empezar. Vamos a, yo voy a poner acá un h2 y voy a poner el número 10. Así nada más. Por acá está el número 10. Está en color negro, por eso no es muy visible. Pero voy a darle unos, unos estilos. Voy a decir que va a tener un color eee. Y va a tener un font size, por ejemplo, de 4M, bastante grande. Perfecto. Y va a tener un text align center para que se vaya al centro. Muy bien. Ese es mi h2. Vamos a, a este h2 vamos a buscarle o a crearle sus pseudoelementos before y after para que vean cómo funciona. Los pseudoelementos se indican en el CSS con dos puntos de manera repetida. O sea, cuatro puntos, mejor dicho, ¿no? Before y, por ejemplo, acá, h2, dos puntos. De nuevo, dos puntos. After. Así es como se deben indicar. Y before me indica lo que va antes. El término before es antes en inglés. Y after, pues, después en inglés. Entonces, todo un pseudoelemento para que aparezca en pantalla, para que el navegador lo dibuje, requiere la propiedad content. Siempre. Puede estar vacía, pero si está vacía tienes que darle dos comillas, sin contenido en, comillas dobles, perdón, sin contenido en el medio. Pero igual tienes que pasar la propiedad content. En este caso vamos a imprimir contenido. Vamos a decir, por ejemplo, hola. Y en el after, mundo. Vamos a ver qué pasa. Hola, 10, mundo. Qué curioso. Si le doy un espacio acá y un espacio acá, se separan porque ese espacio también se considera como parte de esta cadena, como parte de este texto. Muy bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos hacer cosas interesantes como poner un signo de dólar acá. Voy a darle un espacio. Y poner acá punto y dos ceros. Veamos. Y miren, acabo de formatear un número 10. Un número 10 nada más en el HTML lo he formateado como moneda, utilizando CSS. Esto es muy interesante. Mientras que el número sigue siendo 10 en el HTML y podría manipularlo como si fuera un 10, sin ningún problema con JavaScript. Perfecto. Y vamos a ver cómo el inspector considera este before y a este after. Aquí está el h2, miren. Y si yo lo despliego, tengo el before y el after dentro del h2. Lo que pasa es que los pseudoelementos se consideran hijos del elemento principal. A efectos de layout, de maquetación, a efectos de DOM incluso. Aunque con JavaScript no se pueden acceder a los pseudoelementos directamente. Pero a efectos de DOM, digámoslo así, los pseudoelementos son hijos del elemento principal. Y son pseudoelementos porque si te fijas, no puedo seleccionarlos. Puedo seleccionar el número 10, pero me es imposible hacer una selección de los dos ceros que están adelante y del signo de dólar que está en un inicio. No tengo manera de seleccionarlos porque son pseudoelementos. Muy bien. Ahora hay un detalle con estos dobles dos puntos. Y es que por compatibilidad con Internet Explorer 8 y anteriores, había que escribir dos puntos nada más. O bueno, Internet Explorer 8, porque recién ahí se soportan los pseudoelementos. Entonces había que escribir solamente dos puntos porque Internet Explorer 8 no te reconocía esto. Pero todos los navegadores reconocen los dos puntos nada más, sin tener que duplicarlos. Por eso es que es más usual y no va a haber ningún problema si tú usas solamente dos puntos y no dobles dos puntos. No va a pasar nada, no va a haber ningún problema. Muy bien. Aquí yo lo estoy haciendo con la sintaxis de CSS plano. Pero si tú trabajas en SAS o en cualquier otro preprocesador, tú sabes que puedes referenciar al padre o al selector superior con el signo ampersand y anidar los selectores. Y esto es absolutamente lo mismo. Muy bien. Otra cosa interesante es que si nosotros consideramos que el before y el after son hijos, entonces también se aplica la propiedad flex. Por ejemplo, display flex. Directamente no vemos nada, pero ¿qué tal que yo le doy, por ejemplo, justify content, por ejemplo, space between? Miren. A efectos de Flexbox, el texto, el texto contenido en el elemento es un flex item. Y obviamente, before y after también son flex item. Yo puedo dar justify content, space between, o también, por ejemplo, space around, porque se consideran hijos. Esto es muy interesante. O, por ejemplo, dar flex duration column, porque se consideran hijos. Muy bien. Perfecto. Eso es lo primero que quería contarles sobre los pseudoelementos. Otra cosa interesante es que los pseudoelementos, como les decía, requieren siempre la propiedad content. Si no escribes la propiedad content, no se van a dibujar. El navegador los va a ignorar. Pero tú puedes pasarle la propiedad content vacía. Muy bien. Le pasa la propiedad content vacía. Pero si le pasas la propiedad content vacía, es como si fuera un div vacío. Y un div vacío no se ve en el navegador. O sea, no se ve al momento de dibujar la pantalla. De dibujar la página en la pantalla, perdón. Otra cosa es que los pseudoelementos, de manera predeterminada, son inline. Claro, porque mira, si yo pongo el dólar acá, me sale alineado. Por lo tanto, son inline por defecto. Entonces, un elemento inline no tiene altura. Y no tiene dimensiones. Su tamaño está definido por el contenido. Por lo tanto, si tú pasas un content vacío, si tú quieres que se dibuje, no basta con esto. Tienes que poner un display inline block, un display block, o un display table, o un display flex, por ejemplo. Porque si de otra manera no se va a dibujar el elemento en pantalla. Por ejemplo, voy a darle un display block. Y voy a decir que va a tener un width. Ahora estamos con este before, ahora se comporta como si fuera un div vacío. Entonces, tú lo trabajas como si fuera un div vacío. Width 10 píxeles. Por ejemplo, height 10 píxeles. Por ejemplo, background red. Y mira, vamos a darle 20 porque es muy chiquito. 20. Y mira, tengo un cuadradito rojo acá. Pero como se comporta como un div vacío, porque tiene el display block, es que aparece aquí arriba. Si tú trazas una línea imaginaria, ves, mira, vas a ver que este div, este pseudoelemento, está reservando todo el espacio horizontal y después recién viene el h2. Ok, muy bien. Pero, ¿qué tal que yo le pongo inline block? Ahora sí se pone a su lado porque ahora es un inline block. ¿Sí? Entonces, ya con el before y el after es como si nosotros tuviéramos dos divs más o dos elementos más para trabajar y hacer diseños interesantes. Y eso lo hemos hecho muchísimas veces aquí en los trucos CSS. Muchísimas veces. Se usan pseudoelementos para hacer animaciones, para añadir algunos fondos, para añadir capas adicionales, etc. Es muy interesante. Vamos a hacer un ejercicio sencillo ahora. De paso que les cuento algo. Miren, voy a dibujar yo, vamos a quitar todo esto. Y rápidamente yo voy a dibujar una esfera con CSS. Esfera, voy a poner un div esfera. Esto es muy fácil, esfera. Y vamos a decirle que va a tener un width de 200 píxeles. Un height de 200 píxeles. Un border radius del 50% para que sea circular. Y un background, por ejemplo, till. Muy bien, ahí lo tengo. Y vamos a darle un margin auto para que se centre. Perfecto, un margin auto para que se centre. Vamos a darle un background que va a ser un radial gradient de white. Por ejemplo, a till. Muy bien. White, por ejemplo, hasta el 10% nada más. Y till a partir del 20%. No. No, no, no. White al 30%. Till al 30%, al 40%. No, se ve muy mal. Se ve muy mal. Lo que vamos a hacer es poner un top left. Muy bien, para que de ahí inicie. Y no vamos a darle un while. Vamos a darle, por ejemplo, un lighten till al 20%. Muy bien. Y acá un darken till al 20%. 20%. Listo. Y de esta manera tan fácil ya tengo una esfera. Simplemente usando un radial gradient. Facilito. Sin sufrimiento, sin dolor. Miren, simplemente tengo dos colores. Usando funciones de SAS. He aclarado el till en un 20% y luego lo he oscurecido en un 20%. Pero estas son funciones de SAS. Así que todo perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿para qué voy a usar mi pseudo elemento? Para dibujar una sombra acá. Entonces, vamos a poner after. Podría ser before, no hay ningún problema. Le pongo un content vacío. Porque quiero que funcione como si fuera un div vacío. Pero ahora tengo que darle un display block, por ejemplo. Y tengo que darle un width. Porque si no, pues no tiene dimensiones. Bueno, por defecto tiene el 100% de ancho. Porque es como un div vacío. Pero vamos a darle, por ejemplo, un 150 píxeles. Y un height de 15 píxeles. Y un background black. Veamos. Ahí está. Muy bien. Y lo que quiero es mandarlo acá abajo. Entonces, pues, tengo que hacer por acá un position. Position relative. Porque acuérdate que el pseudo elemento es como si fuera un hijo. Del div, del elemento principal. Entonces, a esto le pongo un position absolute. Le pongo un bottom 0. Veamos. Perfecto. Y le pongo un left 50% para que empiece justo en la mitad. Muy bien. Y le voy a poner un border radius del 50% para que esto sea así. Perfecto. Como un óvalo. Y le voy a dar un box shadow para generar el efecto de sombra. Box shadow de 0, 0. 10 píxeles, 10 píxeles, 0, 0, 0. Veamos. Muy bien. Voy a hacerlo un poquito más bajo. Ahí está. Muy bien. Y vamos a darle un opacity de 0.6. Muy bien. Para que parezca una sombra. No se vea tan negro. Las sombras nunca son tan negras. Son así un poco tenues. El detalle es que esto aparece por encima. ¿Por qué aparece por encima? Porque es un hijo, ¿no? En el DOM es un hijo del div esfera. Y los hijos siempre aparecen por encima de su padre. Nunca pueden aparecer por detrás. La única manera de que aparezcan por detrás es que yo pongo un z index negativo. Como menos uno. ¿Sí? Pero que el padre no tenga ningún posicionamiento. Porque si al padre yo le doy un z index, por ejemplo. Le doy un z index uno, por ejemplo. Mira, ya el pseudo elemento aparece por encima siempre. Tú no puedes darle nunca un z index al padre si es que quieres que el hijo esté por detrás. Esa es una cosa de la especificación. Los hijos siempre aparecen encima en las capas. No detrás. Porque son hijos, obviamente. Son contenidos. Muy bien. Y de esa manera hemos dibujado nuestra esfera. Vamos a darle, por ejemplo, 10 píxeles de bottom. O mucho. 5. Ahí está. Muy bien. Incluso puedo estirarla un poquito más. 200. Ya el estiramiento de la sombra depende de la luz. ¿No? De cómo vaya la luz. Yo puedo darle acá un poquito más oscuro. Y ahí está mi esfera. Muy fácilmente ha sido dibujada utilizando pseudo elementos before y after. Entonces, ya sabes. Puedes usar before y after para imprimir contenido. O para utilizar los elementos como si fueran divs vacíos. Y hacer los diseños que tú quieras. Ese ha sido el truco CSS de hoy. No te olvides que puedes seguir a Escuela Digital en Facebook y Twitter. Abajo en la descripción del video están los links a nuestras redes sociales para que escribas y podamos seguir conversando de estos temas. También no te olvides de suscribirte al canal de Escuela Digital. Abajo del video hay un botón que dice suscribirse. Le das clic ahí y no te vas a perder ninguno de los videos que venimos publicando. Y también vas a poder acceder a los talleres. A los E de taller que se están publicando los días sábados. En vivo. Completamente en vivo. También puedes escribirme a escueladigital.p slash contacto para contarme sobre tus proyectos y conversar sobre trabajos o sobre proyectos de negocios. Solo de negocios al formulario de contacto, por favor. Ahí cuéntame si quieres me apoyo en algún proyecto tuyo. Si quieres que yo desarrolle un proyecto completo para ti. O si necesitas capacitación, cursos o asesoría de HTML5 CSS y JavaScript. Yo soy Álvaro Felipe. Este ha sido el truco CSS número 25. Y nos vemos en el próximo video.